Termina una semana trepidante para los mercados y para la economía en la que el IBEX 35 ha conseguido cerrar por encima del nivel psicológico de los 8.000 puntos. Han pasado muchas cosas empezando por esa entrevista que Mariano Rajoy concedió el lunes a Televisión Española y en la que dijo que todavía no ha decidido si va a pedir el rescate para nuestro país. El miércoles el tema pasó a otro asunto importante. La atención pasó al Tribunal Constitucional Alemán y a la aprobación del Fondo Permanente de Rescate Europeo. Al final se dio el visto bueno aunque con varias condiciones en cualquier caso y a pesar de estas condiciones el mercado recibió la noticia positivamente. Y el jueves fue el día de cuando conocimos el resultado de la reunión de la Reserva Federal. Como se esperaba se anunció una QE3 y también que los tipos van a permanecer bajos hasta mediados de 2015. Lo que no se esperaba es que la FED dijera que puede tomar más medidas en un futuro si la situación del mercado laboral no mejora. Esto no estaba descontado y es lo que está propiciando las fuertes compras de hoy viernes cuando lo más importante ha sido la información que ha llegado desde el ECOFIN que se está celebrando en Chipre. Donde se ha confirmado que Luis de Guindos tiene previsto presentar un programa de reformas estructurales antes de que termine el mes. Esto ha sido lo más importante de esta semana. La semana que viene será mucho más tranquila. Eso sí habrá dos subastas de deuda en España el martes y el jueves. Gracias. 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 Gracias.